¡Aplausos! 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 Desde esta noche voy a cambiar la vida desde esta noche, desde esta noche no quiero ser sea más abandonada no quiero ser lo, no quiero ser lo cantas va a ser yo derramado cantos ni constantes perdiciados y decía que era culpa miña que no lo dejaba respirar oye dísese no que explique vos o haces esto sentí y se lo soben que pedí cómo de decir siempre la verdad Según día te sentiches enamorada No te digas que os eres cada vez El que dices en un espíritu que va a hacerse esta ausencia Esas oven que es peligroso de decir siempre la verdad Por eso aquí te llevo esta fiesta para ausencia Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta con amigos es en ti Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta con amigos es en ti Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta con amigos es en ti ¡Oh, sí!